Bueno, queríamos aprovechar la ocasión para informarle a la población de Tacuarembó que los clubes rotarios Tacuarembó y Tacuarembó Sur, este lunes 18 de marzo, estaremos realizando una nueva jornada de pesquisas auditivas totalmente gratuita en el Club Tacuarembó, a partir de las 07.30 de la mañana hasta las 14.30 aproximadamente. Así que aquellas personas que deseen realizarse una audiometría gratuita, tienen que pasar por el Club Tacuarembó y agendarse, y el lunes los esperamos. Y que lo efectúen con tiempo a la reserva, tomando en cuenta que siempre se verifica una gran participación. Exactamente, como el mes pasado, que fue la primera actividad del año, quedó gente sin atender, que se las va a atender ahora, por eso estamos pidiendo de que vayan y que se agenden hasta las 17 horas del día viernes. Así que los esperamos. Manuel, aprovechando este contacto y también sobre el mismo tema, ¿siguen con la campaña de recolección de audífonos que por ahí ya la gente no utiliza? Bueno, la idea siempre estamos pidiendo a las personas, a veces cuando van allí a atenderse, hay gente que lleva audífonos que ya no les sirve, entonces a veces se los pedimos para reciclarlos y poder proporcionárselos después a alguna persona que lo pueda precisar. Y a veces le pedimos a la gente, si tienen audífonos que no utilicen, si nos pueden hacer llegar, que nosotros a veces hacemos un esfuercito, porque eso tiene un costo para dárselo a alguna persona que no pueda acceder a los audífonos. Manuel, y también te quiero consultar si ya está la fecha para la primera paella del año de Rotary Club de Tacuaremos Sur. Bueno, estamos trabajando en eso, nosotros generalmente hacemos dos paellas al año, que es en abril y en octubre, y bueno, lo que pasa es que ahora viene Semana Santa, entonces estamos viendo, pero en los primeros días de abril ya vamos a estar haciendo la paella solidaria de todos los años.